El sol de la mañana, el sol de la mañana. Buenos días a mis colegas del programa y a los oyentes en la República Dominicana y el mundo. Las temperaturas estarán hoy rondando los 74 grados. El día estará soleado y no se sentirá caluroso. José La Luz, en cuanto al comentario que estabas tú haciendo, aquí las leyes son muy rígidas en cuanto a eso, haciendo la comparación, porque un hombre se queda mirando a una mujer, inmediatamente la mujer le puede llamar a la policía y lo mete en prensa y le hace un cargo del caray en la corte. Tú quedándote mirando la feja y se le dice, adiós mamacita, ahí mismo te hago un lío si quieres. Óyeme, los dominicanos, los dominicanos en el Alto Manhattan dicen que las leyes en este país las hizo un maricón o una mujer, porque todo es en contra del hombre. Un hombre y una mujer que tienen 10 años de casado con 4 muchachos y el hombre insiste y tiene sexo en contra de su voluntad. ¿Lo puede someter porque la violó? No, hombre, no. El problema, Ramón, es que en una relación de pareja solo el hombre puede violar. Porque ¿cómo una mujer viola un hombre? Dime. ¿Tiene que haber erección para que haya violación? Es verdad. Adelante, Ramón, adelante. ¿Cómo puede una mujer violar a un hombre? Ahí no hay igualdad de género. Es así. Ok. La pandemia del coronavirus, usted tuvo muchas actividades cotidianas. Ramón, Maralena te dice algo. Ramón, Maralena te dice algo. Adelante. No vamos a entrar en debate, ¿verdad? Solo para saber bien cuál es tu posición. Tú dices que una pareja, la mujer no quiere tener sexo por múltiples razones y él tiene derecho a obligarla a tener sexo. Eso es lo que dices. Si el hombre insiste y tiene sexo con él y en contra de la voluntad, tienen 10 años casados y 4 mis callos, la mujer al otro día la puede someter porque la violó. No, yo no estoy preguntando. Él dice que la puede someter. Él no está haciendo juicio de valor. No, 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 Marielena, Marielena, Marielena. Óyeme bien. Marielena, el que opina complica. Con eso te respondo. Tú oye. Ok. Adelante, Ramón. Sí. La pandemia del coronavirus. Ramón es un listo. Adelante, Ramón. Pero Ramón, tú no tienes que explicar para saber cuál es tu posición. No, pero adelante. Adelante, Ramón. Oye, ok. La pandemia del coronavirus detuvo muchas actividades cotidianas en la Gran Manzana, pero al parecer no las relaciones sexuales. Si se toman en cuenta las nuevas cifras de infecciones de transmisión sexual presentadas por el Departamento de Salud de la Ciudad. Según el reporte de datos de vigilancia del 2019 al 2020, las tasas de sífilis primaria y secundaria aumentaron un 9% para los hombres y un 24% para las mujeres. Mientras que las tasas de gonorrea aumentaron un 5% para las mujeres y disminuyeron un 19% para los hombres. Solo hubo una disminución de contagios de la clamidia en un 29% de los hombres y un 23% de las mujeres. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos suspendió este martelas redadas a nivel nacional en los lugares de trabajo en busca de inmigrantes indocumentados, entre los cuales se encuentran miles de dominicanos que laboran en diferentes empresas en decenas de estados. La medida es para que puedan hacer su trabajo con seguridad y protestar contra el tratamiento injusto sin temer la intimidación, el arresto o la deportación. La administración del presidente Joe Biden se centrará en los empresarios inescrupulosos que explotan a inmigrantes indocumentados para pagar menos por su trabajo. Por último, policiales. Un agente de la policía en Brooklyn, pipón, pipón, disparó a su novia y a una mujer con la que encontró en su cama, según un informe policial. Mató a la que tenía a su amada entre sus brazos e hirió a su compañera sentimental. La Ocisa era amiga de ambas. Este hecho ocurrió antes de ayer en la vivienda de la pareja ubicada en la avenida 9 con la calle 80 en Brooklyn. El triángulo amoroso entre las tres damas de 31, 24 y 23 años dejó como resultado la policía gatillera presa, su novia herida y la amante de su amante muerta. Regresamos al estudio. El triángulo amoroso entre las tres damas de 31, 24 y 23 años, de dos mujeres, pero vino una mujer policía que también es lesbiana y se la quitó. Entonces convivía en su apartamento. Pero qué pasa, parece que hubo un encuentro sosterrado entre la ex y la novia actual de la policía y se estaban viendo en la casa de la oficina y su amante. Ella llegó cuando vio la escena, pipón, 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 se partió activa de como una guerra. Mató a la amante, hirió a la herida y ella cayó presa. Don Ramón, ¿y qué es lo que es lo de la gonorrea? ¿En qué población? No lo especifica el informe, porque estoy dando resultados de un informe, pero no especifica en qué porcentaje, doña Consuelo. Ya, gracias. Gracias, Ramón, muchas gracias. Bien, bien, cómo no. Bye, bye.